Muy buenos días compañeros, muy buenos días del Auditorio de Hable, como habla, buenas noticias para los locatarios del Mercado Colón. El día de hoy no está abierto al público, pero sí los locatarios se están preparando, están entusiasmados porque se les está reactivando nuevamente la economía. El día de hoy más que todo están por limpieza, limpiando, recordemos que desde hace tres meses ellos están cerrados y tienen que hacer la limpieza. Amigo, usted ya arreglando aquí en el mercado. Sí, estamos ya preparándonos para la abertura del Mercado Colón. ¿Cómo se siente? Pues un poco alegre porque mucho tiempo está cerrado, estábamos ya afligiendo. Muchísimas gracias y los protocolos son los siguientes compañeros, rapidito se los vamos a mostrar. Las personas ingresan al mercado, se les toma la temperatura, se les da gel, se les fumiga también para que puedan ingresar al mercado. Solo hay una entrada, solo hay una salida. El distanciamiento social es de más de un metro y los vendedores están utilizando un plástico tanto para protegerse ellos como también para proteger a las personas que les vamos a consumir. El día de mañana abre el Mercado Colón y nosotros vamos a estar aquí pendientes de toda la información que se genere porque don Eduardo Asesia nos han agradecido bastante los locatarios porque somos el único medio que les está dando publicidad a esta gente que tanto lo necesita para reactivar la economía. Le vamos a llevar más información en otros espacios de noticias, eso es lo que nosotros les podemos decir en este día compañeros. Retorno con ustedes. Puntualizo para no dejar ninguna duda, compañera Brenda Moncada, quiero verla ahí en pantalla. Puntualizo, Cecia. El Mercado San Isidro está abierto ya, la gente pudiera comprar. Ahora le pregunto a Brenda, en el Mercado Colón está abierto ya, la gente pudiera comprar ya, hoy si quiere. Este es un informe especial. No, don Eduardo, yo he hecho compra porque estoy aquí, pero no hay, no está abierto, ellos están limpiando, mire, lo voy a mostrar, vamos a hacer un pequeño recorrido por el sector, los puestos están cerrados. Recordemos también que solo es el 20% de los vendedores que va a poder aperturar el día de mañana, cosas básicas, cosas como comida, pero las personas que venden piñata, venden zapatos, estas personas todavía no van a abrir. Les muestro, ya han observado ustedes que está cerrado, pero mire, este comercio está preparándose, está limpiando, ellos hasta el día de hoy están haciendo la respectiva limpieza, los ciudadanos no pueden ingresar el día de hoy porque lo ha prohibido sin ajer, los ciudadanos que van a comer o a comprar, ellos no pueden ingresar porque está prohibido. Bueno, seguimos haciendo el recorrido y les muestro, hay varias personas que están haciendo la limpieza, vamos a hablar aquí. Amiga, limpiando está ahorita, en estos momentos. Bueno, vamos a seguir avanzando en este mercado Colón, los ciudadanos que venden en este sector, esto es lo que nos llama la atención, mire, compañeros, que tienen este plástico y no se puede ingresar. Amiga, venga, venga, aprovechemos la publicidad. ¿Está haciendo la limpieza usted? Sí, hermano, estamos haciendo la limpieza del puesto. ¿Y cómo se siente? Porque ya mañana va a abrir. Pues feliz, porque ya mañana vamos a abrir. ¿Cuánto tiempo estuvo cerrado? Este es un informe especial. Afectó bastante, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, aquí están los locatarios haciendo la limpieza respectiva. Seguimos mostrándoles. No se puede comprar. Yo de abusiva, don Eduardo, es que ando haciendo compras que necesito, pero no se puede comprar. Mire, no se puede ingresar tampoco. Así va a mantener, amiga, para cuidarse vamos a ingresar aquí. ¿Así se va a mantener? Sí, para que nos cuidemos y cuidar al cliente. ¿El día de mañana ya va a aperturar? El día de mañana sí, porque hoy solo estamos haciendo. ¿Y está limpiando? Se vino con su familia. Sí, con la familia para limpiar y el día de mañana a tener. Muchísimas gracias. Eso es lo que yo les puedo mostrar de este mercado. Como les menciono, no pueden ingresar los ciudadanos a comprar, pero el día de mañana sí. Los locatarios lo que están haciendo el día de hoy es la limpieza en los puestos. Así que nosotros, como buenos hondureños, don Eduardo, y apoyando la economía, les invitamos para que vengan el día de mañana. No sé si tienen consultas o si no, retorno con ustedes. Muchas gracias, Brenda. Quedamos claros. El mercado San Isidro sí está...